¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del plus de 9.000 pesos en marzo. Requisitos Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Gobierno Nacional con la resolución 127 barra 2021 de la Secretaría de Empleo ha anunciado el pago de un bono para los trabajadores y las trabajadoras de unidades participantes en el programa Trabajo Autogestionado. El nuevo bono de 9.000 pesos se otorgará a los trabajadores de cooperativas con el fin de ayudarlos en el actual contexto económico causado por la pandemia. El pago se hará en carácter no remunerativo en el mes de marzo de 2021, beneficiando a unos 35.000 ciudadanos de todo el país que presentan sus servicios en empresas autogestionadas afectadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las medidas adoptadas por el Estado para evitar la propagación del coronavirus afectó de forma directa a la economía, provocando un aumento en los precios y en la mayoría de los sectores una disminución en las ventas. Es por ello que es indispensable que las autoridades den una ayuda a los más perjudicados. Los requisitos para cobrar el nuevo plus son ser trabajador de una de las unidades productivas autogestionadas que completaron o completen la percepción de la asistencia económica de emergencia establecida por la resolución 144 barra 2020. La normativa indicada en el mes pasado estableció el pago de una asistencia individual a los miembros de las unidades cooperativas afectadas de forma directa por la pandemia. Si el retorno de excedentes para cada uno de ellos fuera inferior al monto de un salario mínimo vital y móvil en abril y mayo esta ayuda fue de 6.000 pesos la misma se elevó a 9.000 hasta fin de año. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.